Saluditos, saluditos, amigas y amigos de qué belleza de oferta. Bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en Puerto Rico. Miren, tengo esta belleza de oferta que PG nos trae en Puerto Rico. Y miren esto, tenemos unos cuponcitos geniales. Miren, tenemos cuponcitos que son válidos hasta mayo 3 del 2024 y que podemos ver aquí, miren, tenemos un dólar de descuento en detergente de ropa de lavar, ACO o Ariel Potts, excluye todo lo que son de viaje y tampoco nos señala exactamente cuál es la cantidad de potts. Solamente dice que son ACO Ariel Potts. No dice absolutamente nada sobre qué cantidad debe ser el ACO. Por aquí, tenemos un dólar de descuento en los Downy Ascends Booster, ese se dice de 12.2 onzas hasta, la rayita significa hasta 20.1 onzas, excluye todos los tamaños de muestra o de viaje. Por aquí tenemos un dólar menos, un dólar menos en un paquete de papel de inodoro, Chiming Ultra Smooth Tears de 6 o más cantidad. Y es este azulito que se encuentra por aquí, que ese es el Ultra Soft Smooth Tears. Este cupón dice que son válidos todos los cupones, dos cupones idénticos por transacción por día. Así que aprovechen, no sé dónde los estarán regalando, pero yo me imagino que nuestras promotoras de Protein & Gamble o en la página de Protein & Gamble también estarán dejando saber cuáles son las rutas. Así que muchas gracias a nuestra chica que nos dejó saber de esta belleza de oferta. No olvides regalarme los likes, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros videos que subimos todos los días. Bye, bye.